Música Mateo capítulo, perdón, Juan capítulo 10, versículo número 10 Dice así la palabra del Señor, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Yo repito, el ladrón viene para hurtar, muchas veces el hurto es sin violencia Viene para matar y viene para destruir El ladrón no viene sino para matar, para hurtar, para matar y para destruir La primera carta del apóstol Juan dice que el Señor vino para deshacer las obras del enemigo Dice así diciendo el versículo Más yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia No para que tengamos una sobrevida No para que veamos sobreviviendo Muchas gracias Sobreviviendo sino para que disfrutemos la vida en abundancia que Cristo nos da Dice conmigo yo debo vivir Vamos con ganas, ¿qué pasa? O sea, yo debo vivir una vida pero una vida en abundancia En todas las áreas de nuestra vida debemos vivir y disfrutar esa vida que el Señor nos da Para comprender la palabra siempre, para entender una visión general de lo que nos quiere decir la palabra del Señor Usted nunca se tiene que olvidar que la Biblia no fue escrita con capítulos ni versículos Ese es un sistema utilizado para encontrar, para que juntos podamos encontrar cierta porción de la escritura El contexto de esta exposición de Jesús comenzó en el capítulo anterior Hay un hombre que es ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan al Señor Señor, ¿por qué es ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús dice Se va a manifestar y esto va a terminar siendo para que la gloria de Dios sea revelada La cuestión es que hay uno de los milagros más llamativos del Señor Porque siendo día de reposo el Señor toma, hace lodo Y lo envía, unge los ojos de este hombre con ese lodo Y lo envía a un estanque cuando el hombre regresa está sano Los discípulos, perdón, los fariseos, los religiosos En vez de estar contentos que Jesús ha sanado a un ciego de nacimiento Lo que ellos están preocupados es que le ha movido la religiosidad del día de reposo Y a este hombre, en vez de ponerse contento, lo tratan mal, hasta lo echan Y cuando en el capítulo número 10, Jesús va a hacer una de las exposiciones más brillantes Con una alegoría tan sencilla que solamente Jesús lo puede hacer Creo que es el mejor contador de historias Porque con historias tan sencillas, el Señor revelaba verdades muy grandes Los milagros de Jesús durante su ministerio terrenal No solo fueron de sanidad Que ocuparon un lugar predominante Pero también fueron muchos y también predominantes los milagros de liberación La liberación es una parte importante de la vida cristiana El poder del Espíritu Santo se manifiesta La palabra nos enseña que donde está el Espíritu hay libertad Nosotros tomamos muchas veces la liberación o la libertad espiritual Asociada a algunas cuestiones extrañas No sé si extrañas, sino con ministraciones Donde la persona que está pasando por un proceso de liberación Es algo violento, algo que tiene que ser reservado a la intimidad Cuando hay muchos tipos de libertades que Dios nos quiere dar Dios quiere que usted y que yo vivamos en libertad Para disfrutar la vida en abundancia que Dios nos ha dado La lucha espiritual, la guerra espiritual No es algo extraño, no es algo como, a ver cómo le van a parar No es algo esotérico, algo que requiere de cosas extrañas La guerra espiritual es una guerra de influencia Y generalmente el campo de guerra es nuestra mente Yo conmigo tengo que cuidar esto Tenemos que cuidar esta mente que Dios nos ha dado Yo me asombro y no me dejo asombrar Cómo en Argentina la gente consume ansiolíticos De una manera impresionante No hay país en el mundo, por lo menos lo que yo conozco Y hasta donde sé Donde la gente tenga la facilidad para comprar O tener un ansiolítico como nuestro país En la mesita de luz de los argentinos Tenemos el esotanil, el amplás, el no sé ¿Cuál más? Tenemos el value, no sé Un montón de remedios Que remedios ansiolíticos La gente no puede conciliar el sueño No puede conciliar el sueño Y a raíz de eso acuden ansiolíticos Para poder dormir Para poder tener la paz que el Señor nos promete que tenemos ¿Por qué? Porque el enemigo viene a quitarte la paz El enemigo trabaja muy bien en la noche Y no solo en la noche física Sino en las noches de nuestra vida Los momentos Lo que el Rey David dijo Los valles de sombra Y los valles de muerte Que todos pasamos en alguna etapa de nuestra vida El capítulo número 10 Dice que Jesús dijo De cierto les digo que el que no entra por la puerta En el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte Ese es ladrón Jesús estaba contando a un público Que sabía el contexto Veían todos los días Formaba parte de la cultura Los pastores de ovejas Ellos cuando iban a campo abierto Había unos lugares Generalmente eran circulares De dos metros de altura No tenían techo Era un gran corral Muchas veces de piedra Donde solamente tenía una entrada Y allí las ovejas eran guardadas Durante la noche Y el pastor se ponía en la puerta El pastor Imagen de Jesucristo Que da la vida por las ovejas Que no deja que no entre nadie Para hacerle daño a las ovejas Yo quiero que le dantes tu mano al cielo Y recordarte solamente que dice la palabra Que ningún mal entrará a tu morada Que el Señor te guarde El Señor te protege Como poderoso gigante Él se pone en la puerta En el lugar de autoridad De tu casa Y en el nombre de Jesús Todo lo que se quiera levantar Para dañarte Para hacerte mal No va a poder entrar Porque estás bajo la sombra del Altísimo En el nombre de Jesús Declaramos lo que dice la palabra Para nuestra vida Que Dios es de bendición Ahora el enemigo ¿Qué quiere hacer? Entrar al redil y sacarlas Dice la palabra Más el que entra por la puerta El pastor de las ovejas es Es muy interesante Que el pastor llegaba Y cada Y este redil Este lugar Muchas veces servía Para un lugar común De varios rebaños Cada pastor llegaba Con su rebaño Es decir Se nos mezclaron las ovejas ¿Qué hacemos en la mañana? Resulta ser que cada oveja Conocía la voz del pastor El pastor tenía un canto Tenía un silbido Y la ovejita lo reconocía Entonces a la mañana Cuando venía Cada pastor silbaba Cantaba La llamaba Y la sacaba Dice así la palabra Y cuando ha sacado Fueras Todas las propias Va delante de ella Y las ovejas le siguen Porque conoce su voz Yo quiero decir Delante de tus manos al cielo El Señor va a ir Y te va a sacar Del corral de la noche Y va a caminar Delante tuyo Abriéndote camino Escuchemos la voz del Señor Abramos los oídos A lo que Dios quiere decir Cerremos nuestros oídos A las voces enemigas Porque el Señor Llegado el momento Nos va a sacar A un lugar espacioso A un lugar de pasto Quiero hablarte a vos familia Que está pasando con presiones Quedate en el lugar Donde Dios te ha plantado Porque a su momento El Señor te va a sacar Y te va a llevar A un lugar Espacioso Pero Él Va a ir delante tuyo Y Él te va a cuidar Y Él te va a defender El que lo crea Que diga conmigo Amén Bendito sea El Señor Si va a aplaudir Aplaudirle al Señor Aleluya Versículo número 5 Más el extraño No seguirán Si no huirán de Él Porque no conocen La voz de los extraños Cuando el ladrón llegaba Lo que hacía era Rodear esa puerta Ir, treparse Y tratar de robar La oveja de esa manera Nosotros vemos En esta secuencia De violencia Que el enemigo hace De hurtar Matar y destruir Es como opera el enemigo El hurtar Tiene que ver Con el robar Tiene que ver De una forma sutil Los otros dos Matar y destruir Conllevan violencia Que es lo que vemos Nosotros en la vida De la gente Cuando sale del redil Que Dios lo ha puesto Que Dios lo ha guardado Escuchan una voz Son hurtados Son sacados del lugar De bendición De protección Y lo que seguimos Lo que vimos Es muerte Y destrucción Es lo que vivió El hombre Cuando salió Del jardín de Lede Vio la muerte Conoció la muerte Y lamentablemente Conoció la destrucción Familias destruidas Gente que Ha visto la muerte No necesariamente La muerte física Sino la muerte De proyectos Muerte aún De ministerio De servicio del Señor Todo por qué Porque apareció Un ladrón El contexto de Juan No solamente El ladrón Puede ser el enemigo Satanás Sino gente Que es usada Para desviarte Tu propósito La importancia Es que nosotros Escuchemos La voz de Dios La voz del pastor La carta Del apóstol Pedro Identifica a Jesús Como el príncipe De los pastores Yo quiero que lentes Tu mano al cielo Hermano Afinemos nuestro oído Escuchemos La canción Del pastor El llamado De nuestro pastor Jesucristo Que nos dice Que nos guarda Que nos cuida Que sus promesas De nuestra vida Se van a cumplir Aprendamos a oír La voz del Señor No le hagamos No le hagamos caso A voces extrañas A voces Que te quieren Desviar del camino Yo sé que hay familias Que están luchando Con voces Que se han metido Adentro de la casa Que los han confundido Que lo han sacado De su propósito O lo han sacado De su destino Porque todos Pasamos una noche Podemos pasar Una noche económica Podemos pasar Una noche de la familia Podemos pasar Una noche espiritual Y nosotros Los cristianos Evangélicos Tenemos una frase Que la ponemos Como si fuera El máximo De espiritualidad Yo siento O no siento Si bien uno Desarrolla Una sensibilidad Espiritual Eso es obvio El caminar Con el cristiano Hermano El caminar Con el cristiano No es por sentimiento No es por lo que uno siente Hay veces que Perdóneme Yo no sé si Esto me tira Abajo La imagen Que tiene Alguien de mí Pero yo creo que A todos En algún momento Nos cuesta orar En algún momento No tenemos ganas De venir a la iglesia Si yo me voy a dejar Llevando por lo que siento No voy a orar Ni voy a venir a la iglesia Pero yo camino Por fe Yo sé que Mi oración Es escuchar Desde delante del cielo Yo quiero antes Tu mano al cielo Cuando parece Que se te cierra El cielo Cuando parece Que tu oración No traspasa El techo Quiero decirte Que esa oración Está siendo poderosa Y hay potestades Espirituales luchando Así como luchan En contra tuyo Están luchando A favor tuyo Daniel El profeta Daniel Oraba Y no hubo respuesta Pero después Cuando hubo la respuesta Se le manifestó Que cuando él Se dispuso a orar Ya venía respuesta Del cielo Manténete en fe No escuches voces ajenas Todo va a salir bien En el nombre de Jesús Si estás con ganas De bajar los brazos En la familia En el ministerio O cualquier cosa Quiero decirte Que estás escuchando Que estás escuchando La voz equivocada Que te quedes En el redil Que Dios te ha dado Que te ha marcado Tu familia Es el terruño Donde vas a ser Prosperado Donde vas a ser guardado Créle a Dios Que Dios te va a bendecir Ideas de miedo Ideas de preocupación Ideas que te traen Rencor Resentimiento Que te ponen En contra de tus seres queridos En contra de tu cobertura espiritual Ese es el enemigo Porque todo lo que viene Del Señor Es bueno Es agradable Y es perfecto Todo lo que te siembra Todo lo que te genera Angustia Todo lo que te genera Un rabia Y bronca Por más que se base En hechos reales O circunstancias Que efectivamente Están pasando Es el amor Del enemigo Que te quiere quitar La paz Que te quiere quitar Lo que Dios te ha dado El hombre En el huerto Del Edén Dejó de escuchar La voz de Dios O se escuchó La voz de la serpiente La voz de la serpiente Usted conoce la historia Donde le cambiaba La verdad La verdad Se la distorsionaba Con una mentira Porque siempre La manipulación Tiene eso Mucho de verdad Quizás Y algo de mentira Y te pueden cambiar Una realidad Una verdad Te la pueden poner Con algo de mentira Que hasta puede parecer Lógica la mentira Porque la Biblia dice Que Satanás Se viste como ángel De luz Te presenta una verdad Que hasta puede ser Codiciable Y vos estás luchándola Vos estás peleándola La realidad Que te puede presentar Es que la cosa Está peleada En la casa La mentira Es que todo Se va a perder Yo quiero decirte Que Dios No quiere Que se pierda nadie Dios es el pastor Que sale A buscar A la oveja Como nos enseña La parábola De la oveja perdida Que el Señor Sale a buscar Si le falta una Deja la 99 segura Y se va a buscar A esa que está perdida Y cuando la encuentra Se pone contento Porque Dios No quiere Que se pierda nada Yo con total temor Delante del Señor Le voy a pedir Que levante su mano Y le cree a Dios Ahí en tu casa También Si está escuchando Por la radio Soltar esta palabra Que es base De lo que Dios Tiene para nuestra vida Que no se va A perder nada Que no se va A perder nadie No se va a perder Nadie de tu casa No se va a perder Nada de tu familia Dios está guardando Dios está cuidando Dios está a la puerta El enemigo No puede entrar No salgas vos Si el enemigo No puede entrar La mujer Con el hombre Escucharon la voz Del enemigo Y a causa de eso Se sintieron En pecado Se vieron Que estaban desnudos Génesis capítulo 9 Versículo número 8 Y 9 Perdón Génesis 3 Versículo 8 y 9 Yo voy a leer En una versión Que se llama Nueva Biblia Viva Adán y Eva Se sienten desnudos Delante del Señor Ellos han visto Se han visto Y una de las especialidades Del enemigo Es que cuando Nos sentimos desnudos Nos quiere meter Y nos quiere hacer Que nos escondamos De Dios Que nos escondamos De su presencia Y hay muchas formas De esconderse del Señor Hay muchas maneras Cada uno sabe Pero dice así La palabra del Señor Aquella tarde A la hora Que sopla La brisa Yo hoy quiero Yo hoy quiero En el nombre de Jesús Declarar Que es en esta tarde En esta hora Donde empieza A soplar La brisa Del Señor Sobre tu vida Sobre tu familia Que la presencia Del Señor Comienza A correr Sobre este lugar En el nombre de Jesús Empieza a visitarte En tu casa Empieza a visitarte Ahí donde nos estás Escuchando Yo sé si es un automóvil Está corriendo No importa Si estás Te sentís desnudo En algún área De tu vida Porque el enemigo Te ha llenado Con ideas Y te has ido Del redil Te has ido De ese lugar seguro Escuchando voces Que no te convenían Y está el Señor Buscándote Como el buen pastor Dice ¿Dónde está mi oveja? Llamándola por tu nombre Hoy el Señor te llama Hoy el Señor te llama Diciéndote Que todavía hay propósito Que todavía hay bendición Que todavía hay para vos Preparados lugares espaciosos Que hay preparados Para tu familia Pastos agradables Que Él te quiere llevar ahí Él te quiere guardar Él te quiere cuidar Él te quiere limpiar Él te quiere sanar las heridas Para luego llevarte adelante Está buscando el Señor Dice la palabra Que entonces corrieron A esconderse entre los árboles Para que Dios no lo viera Para que Dios no lo viera El gran triunfo del enemigo Hacerte sentir Que Dios no te ve Que nada tiene sentido Total Dios no te ve Que nadie te entiende Nadie te comprende Nadie sabe la carga Con la que estás Atravesando Yo creo que Vivimos en una época Muy Muy rara Gente que tiene Tantos amigos Y conocidos Y conectados En las redes sociales Y se siente sola Se siente que no No la acompaña nadie En este proceso Dice que Dios Te está buscando Y dice que la palabra Le dice lo siguiente La palabra Pero Dios Llamó al hombre Hoy Dios nos llama Al hombre A la mujer A nosotros ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo pide que te pongas de pie Porque yo quiero hoy Que oremos juntos Quiero dirigirte En una oración De libertad Y de bendición Y de reprender Toda obra Del enemigo En el glorioso Nombre del Señor Dice la palabra En proverbios Que el nombre Del Señor Es una torre fuerte Para el justo A él puede acudir Y ser levantado Yo te voy a pedir Que tú cierres los ojos Y que levantes tu mano Y le creas a Dios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu familia? Es decir que no se ha escapado Al ojo de Dios Tu familia Dios no se le ha escapado Tus luchas Dios no se le ha escapado Aún Con la debilidad Que te está carcomiendo Que te ha hecho caer Que te ha hecho sentir mal Dios te está diciendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Porque no está buscando Para pegarte Al contrario Está buscando para abrazarte Está buscando para limpiarte Las heridas Está buscándote Para cargarte sobre el hombro Y llevarte al rebaño Para luego de un proceso Bendición sacarte El lugar espacioso La noche va a pasar La noche va a pasar La noche va a pasar Te anima a decirle conmigo Acá estoy Señor Acá estoy Acá estoy Acá estoy Acá estoy Yo soy la puerta De las ovejas El que por mí entrar Será salvo Entrará Y saldrá El Señor también Te va a sacar El Señor te va a cuidar Y el Señor va a hacer Que encuentres pastos En el nombre de Jesús Yo quiero orar ahora Que oremos todos juntos Renunciando y reprendiendo Todo pensamiento Todo lo que te hace mal Ideas extrañas Que haya entrado a la casa A la familia En el nombre de Jesús Padre en tu nombre Señor Haciéndonos fuerte En tu palabra Señor Tu palabra promete Señor Tu palabra garantiza Señor Que señales nos seguirán Que los enfermos Van a ser sanos Señor Hoy en el nombre de Jesús Clamamos esa palabra La tomamos Pero también la palabra De libertad Y ordenarle A todo pensamiento A toda estructura mental A todo lo que se ha levantado Para dañar nuestra vida Para sacarnos del redil Para sacarnos del lugar seguro En el nombre de Jesús Reprenderla Por el poder de la palabra Palabra de juicio Y condenación Divisiones Envidias Rencillas Celos En el nombre de Jesús Se van Se van Temores Ataques de pánico Temores al futuro Se van en el nombre de Jesús Hombre ¿Dónde estás? Señor Acá estoy Con mis carencias Con mis virtudes También Con todo lo que soy Acá estoy Señor Quiero entrar por la puerta Oh Ramay Acae Ahora la quía Oh Ramay Acae Ahora la quía El Señor Te está tocando Hoy Señor Te está bendiciendo Diablo No tienes arte Ni parte Suelta a la familia En el nombre de Jesús Suelta a los hijos Suelta a los esposos Suelta economía Hoy en el nombre de Jesús Escuchamos la palabra Decidimos Quedarnos firmes En donde vos No has plantado En tus promesas En tus bendiciones Oh Ramay Acae Alaraquía Dice la palabra Donde está el Espíritu Hay libertad Yo le invito a que se anima A mecer sus manos Delante del Señor Disfrute la presencia Del Señor Donde está el Espíritu Hay libertad Hoy sería hermoso Cerrar con un altar No lo podemos hacer Pero está paseándote Por medio tuyo El Espíritu Santo Que te está tocando Que te está llenando Que te está bendiciendo Caen de tus hombros Toda carga Todo pesar Mamá No dejes No dejes Entrar la voz Incorrecta Cree que Dios Tiene a cargo todo Que tus hijos Van a estar guardados Que el Padre Está buscándote Que te está llamando Por tu nombre Que todo va a salir bien El diablo está vencido En el nombre de Jesús Aleluya Por la fe O Ramay Acaia de la Tía Es que si ministramos Al Señor Comenzamos a cantar La presencia Del Señor Está acá Andate esta tarde Luda que termina Reunión bendecido Anda y postrate Delante del Señor En el intimidad En tu cuarto Decir gracias Señor Porque estás conmigo Porque tu presencia Me acompañará Que tu Padre Y tu callado Me vendrán aliento Aunque ande por Valle y sombra De muerte El Señor Va adelante tuyo Como poderoso gigante Todo va a salir bien El diablo está vencido Está vencido La enfermedad Esta vencida La tristeza Tu acante espiritual Se cae Es el nombre de Jesús